Buenas tardes a todo el mundo, vamos a arrancar hoy con la primera clase de 4 de termodinámica. Así que empezamos primero con cosas un poquito básicas y después vamos a ir avanzando con las de termodinámica y demás. Lo primero, bueno, experiencias introductorias, variables, estas son un montón de definiciones, variables intensivas y extensivas, noción de temperatura, este nuevo modelo que se llama modelo de gas, lo vamos a estar viendo también, y trabajo y calor como procesos de transferencia de energía y vamos a ver muy por arriba los principios de la termodinámica y después nos vamos a meter en el primer principio que es lo que van a estar laburando hoy en la práctica. El día de hoy lo primero que nos vamos a preguntar es qué es la termodinámica y la termodinámica es una rama gigante con un montón de aplicaciones en ingeniería de la física. O sea, yo siempre les digo que si no les gusta la física equivocaron de carrera porque la ingeniería siempre tiene que ver con todas las aplicaciones de la física. En particular la termodinámica vamos a estar trabajando con las energías térmicas de los sistemas y eso lo vamos a relacionar con energías mecánicas que hemos visto antes, pero bueno, ahora es como que le agregamos un componente más a este análisis de energía. Y obviamente si estamos hablando de termodinámica vamos a estar hablando de temperatura, que es una de las cuestiones principales que estudia la termodinámica. Entonces, bueno, ¿qué estudia la termodinámica? Acá yo puse un tipito, imagínense que es un tipito caminando y comiéndose un sándwich. Todo lo que está haciendo tiene un montón que ver con la termodinámica. Cómo se está moviendo, el calor que esté radiando ese cuerpo, todos los procesos únicos, por ejemplo, de lo que está comiendo, cómo lo digiere, tiene que ver también con la termodinámica, cómo esas moléculas se están convirtiendo en después trabajo de los músculos y la relación entre ese calor que esté radiando y la temperatura de su cuerpo también. Todos esos tipos de procesos que acá están puestos como biológicos y que son muchísimo más complejos de lo que nosotros lo vamos a ver, es un ejemplo de qué podría estar estudiando la termodinámica. La termodinámica obviamente va a influir en un montón de cuestiones biológicas y para nosotros, para lo que nos interesa, vamos a estar hablando de la termodinámica y las máquinas, las máquinas térmicas. Ese va a ser nuestro rinconcito de la termodinámica donde vamos a estacionar para relacionar todo lo que es mecánico con la termodinámica, que es a través de las máquinas. Así que bueno, estas son las, el enunciado cortísimo de las leyes de la termodinámica, la ley cero, también llamada ley de equilibrio térmico, la primera ley, que nos dice básicamente que la energía no se crea ni se destruye, solo cambia o se transfiere, la segunda ley, que todo el trabajo mecánico puede transformarse en calor, pero no todo el calor puede transformarse en trabajo mecánico, y la tercera ley, que no podemos alcanzar el cero absoluto. Vamos a ver después qué es el cero absoluto y por qué no se puede alcanzar. Y de la segunda ley también vamos a estar hablando un montón, pero hoy nos vamos a estar abocando un poquito a la primera. La energía no se crea ni se destruye, solo cambia o se transfiere. ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos hablando de mecánica, que yo decía la energía no se conserva, la energía se conserva? ¿Por qué hablaba de conservar o no conservar la energía, si acá estoy diciendo que no se crea ni se destruye? ¿Qué les parece? No se transformaba. No se crea ni destruirse, lo único que puede hacer es pasar, por ejemplo, de energía cinética a calórica. En este caso, cambiar el volumen. Claro. En el caso de que se estaba conteniendo un recipiente. Cuando yo tenía un choque entre dos partículas, yo decía la energía no se conserva, lo que estoy diciendo es que la energía mecánica, hasta ahora vimos solamente energía mecánica, vimos energía cinética, vimos potencial, pero esas dos son mecánicas. No se conservaba porque se transformaba en otra manera de energía. En ese caso, podía ser disipada en el aire, y una de esas energías en las cuales se transforma es una energía calórica. Entonces nosotros estamos agregando ahora nuevos conceptos de energía para entender que esa energía que en el momento que yo hablaba de sistemas mecánicos no se conservaba, en realidad sí se conserva la energía total, pero transferida en otras formas que yo no las puedo aprovechar mecánicamente. Entonces ahora estamos ahondándonos un poquito más en el concepto de energía y entendiendo que todo lo que vimos antes de energía mecánica es una parte del concepto de energía, y acá vamos a meternos más en el fondo y en el interior de las cosas con otros modelos para entender otros tipos de energía, como por ejemplo la energía que tiene que ver con las transferencias de calor o con el trabajo mecánico de los sistemas. Bueno, entonces la nueva vedette de esta parte de la materia es un nuevo modelo. Nosotros hasta ahora veníamos diciendo, teníamos una partícula, después teníamos un sistema de partículas, después teníamos un cuerpo rígido, después teníamos un fluido, bueno, ahora tenemos el gas, es otro modelo más para entender diferentes sistemas físicos que queremos analizar. Y bueno, en este modelo de gas son otras las variables, no vamos a hablar de la velocidad del gas, o no vamos a hablar de la masa del gas, sino que vamos a hablar de distintas propiedades o variables como son la presión, el volumen y la temperatura. Y como es un gas, está compuesto por infinidad de partículas, lo que vamos a decir es que esa infinidad de partículas, todas las partículas chiquititas, las vemos como un todo, como un sistema complejo, y lo que está sucediendo a nivel microscópico tiene un correlato a nivel macroscópico. Por ejemplo, si hay un montón de choques entre las partículas, lo vamos a ver como un aumento de la temperatura. En un ratito vamos a estar hablando un poco de eso, pero todo lo que suceda a nivel microscópico entre las partículas lo podemos medir a nivel macroscópico con instrumentos para medir temperatura, volumen, presión, etc. Así que el modelo de gas ideal consta de partículas que se mueven en línea recta y al azar. O sea, chocan unas con otras, van, vienen, y lo que vamos a estar diciendo es que esas partículas tienen interacción entre ellas, pero también tienen interacción con las paredes del recipiente donde están, porque el gas siempre va a estar confinado en un volumen. Nosotros no podemos hablar de un gas, qué sé yo, hablar de la atmósfera, ¿sí? No vamos a estar analizando toda la atmósfera porque tendríamos miles de interacciones diferentes. Tomamos un volumen y analizamos ese volumen. Y una aproximación que vamos a estar haciendo es que entre las partículas no actúan fuerzas atractivas ni repulsivas. ¿Eso es verdad? No es verdad. O sea, si nosotros tenemos dos moléculas y comparten electrones, bueno, se combinan, quizás hagan dos moléculas, hayan dos átomos que formen una molécula, o bien si tienen electrones van a estar repeliéndose. Así que bueno, no es tan verdad esto que no actúa en fuerzas atractivas ni repulsivas, pero como primera aproximación, como siempre decimos, es bueno. Entonces, bueno, una de las cosas que vamos a estar, las novedades, digamos, de esto, es que nuestro sistema, no solamente vamos a tener que decir cómo es nuestro sistema, yo analizo tal cosa y tal cosa, porque se acuerdan que antes decíamos, no sé, analizo la bala y el bloque, analizo el fluido tal, bueno, ahora no solamente tengo que decir analizo el gas tal, sino cómo está relacionado con su entorno, cómo es la pared con la cual está relacionándose con el resto del universo. El resto del universo me refiero al resto del universo, o sea, si tenemos un gas, todo lo que sucede afuera nos va a estar influenciando en ese sistema. ¿Cómo son esas paredes, entonces? Las paredes las podemos pensar como móviles o rígidas, imagínense si tienen un pistón que tiene un émbolo, puede moverse variando el volumen, esto puede ser una pared móvil, si es impermeable o si es semipermeable, o sea, que deja pasar cosas o no deja pasar cosas, y si es diatérmica o adiabática. Adiabática quiere decir como los termos, o sea, un termo donde uno pone el agua para tomar mate, debería ser adiabático, debería no permitir el intercambio de calor con el medio, y por lo tanto mantener la temperatura del líquido que yo quiero para hacer té, mate, lo que sea. Estas condiciones, por supuesto, las vamos a estar poniendo al principio del problema, diciendo cómo es el recipiente, dónde está, o dándolo a entender. Si el volumen varió, quiere decir que la pared es movible. Si cambió la temperatura porque hay una fuente de calor, bueno, la pared es diatérmica, o sea, deja pasar el calor. Y si está aumentando la cantidad de masa, entonces quiere decir que es permeable, que hay, digamos, distintas partes del gas entrando o saliendo. Entonces, según estas paredes, vamos a pensar en un sistema aislado, en un sistema cerrado, o en un sistema abierto. Si es un sistema aislado, lo que está adentro no se relaciona de ninguna manera con lo que está afuera. No va a ingresar ni salir materia, o sea, la cantidad de materia va a ser siempre la misma, y no va a ingresar ni salir energía, o sea, que el intercambio de energía no se da desde el sistema para afuera. Si el sistema es cerrado, pero no está aislado, sí vamos a tener cambiado de energía, ahí, por ejemplo, podríamos decir que yo le pongo un foco de calor, y entonces está calentándose, ahí va a haber un ingreso de energía, o que ese sistema está irradiando para afuera, energía, calor. O bien que estoy comprimiendo el sistema, que es una manera de hacerle trabajo, y por lo tanto vamos a modificar la energía. Y por último, un sistema abierto donde hay no solamente intercambio de energía, sino también de materia. Los sistemas abiertos en general no los vamos a ver, o sea, no tendría mucho sentido analizar termodinámica y estar metiéndole además masa, eso seguramente lo van a hacer si tienen materias de termodinámica en la carrera en materias específicas. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para decir cómo está ese sistema? Cuando nosotros hablábamos de un estado de un sistema mecánico, siempre hablábamos de velocidad, de aceleración, de las fuerzas que actúan. Bueno, en el estado de un sistema termodinámico nos vamos a fijar en las variables termodinámicas. Presión, volumen, densidad, temperatura. Y estas variables las vamos a poner clasificar según cómo son. El estado de equilibrio va a ser el valor de las variables que no cambia de un punto a otro ni con el tiempo. Por ejemplo, si yo tengo un sistema donde tengo un pedacito de hielo, ya sé que esto no es gas, pero lo vamos a ver también, un pedacito de hielo y agua, y yo sé que el hielo se está derritiendo, ese sistema no está en equilibrio. O sea, va a ir cambiando de líquido a sólido, de sólido a líquido, entonces eso no está en equilibrio. En cambio, si permanece, y no cambia nada, no cambia la temperatura, no cambia el estado de la materia ni nada, entonces está en equilibrio. Bueno, las variables están relacionadas entre sí, y esto lo vamos a ver también con la primera ley de la termodinámica. Las variables extensivas son aquellas que tienen que ver con el tamaño del sistema. Por ejemplo, si yo tengo un tamaño de un sistema y le agrego más masa, voy a ir aumentando, o si le agrego más volumen, si por ejemplo para el mismo volumen yo le agrego más masa, esas dos variables, la masa y el volumen, son variables extensivas, dependen de qué cantidad de cosas yo tengo. En cambio, las variables intensivas no dependen del tamaño ni de la cantidad de materia. Yo puedo decir que tal muestra tiene una temperatura, y puedo decir que tal otra muestra que tenga otra masa diferente, tenga la misma temperatura. Esta distinción entre variables extensivas e intensivas es descriptiva y no va a tener demasiada injerencia en los resultados y las cosas que vamos a estar calculando, pero bueno, es importante hacer esa distinción. Bueno, y ahora, el concepto de temperatura. Nosotros muchas veces decimos hace frío, o decimos, no sé, esta mesa de mármol está fría, o tocamos algo y está caliente, y esto nos basamos en lo que sentimos a nivel piel, lo que sentimos en el cuerpo, lo que sentimos en las manos, en los pies, lo que sea, pero muchas veces esa percepción de la temperatura, de lo que nosotros consideramos que temperatura, en realidad no tiene que ver con la temperatura en sí, sino con cómo se está transfiriendo la energía, el calor, a través de nuestras manos, o de nuestros pies, o de nuestra piel. Por lo tanto, si yo tengo una... ¿Pero es eso, profe? Cuando uno tiene, por ejemplo, una taza de té que está muy caliente, dice que tenés que, por decirlo o no, abrazarla con las manos para que el calor lo absorba en las manos? Claro, tal cual, si vos agarrás una taza que está muy caliente, la taza te va a estar transfiriendo calor a tu piel, ¿sí? Y de esa manera se está enfriando el líquido que está dentro. En ese caso, la temperatura es alta, porque vos la estás sintiendo, pero además te está transfiriendo calor, pero el ejemplo que estaba a punto de dar no tiene que ver con la temperatura. Por ejemplo, ustedes están en una habitación de 20 grados, ¿sí? Están a 20 grados y el cuerpo de ustedes está ahí en esa habitación. Y ustedes agarran una cucharita. ¿Cómo sienten esa cucharita? ¿La sienten fría o la sienten caliente? Posiblemente más fría. En general, uno cuando agarra metal, a menos que justo le haya puesto el metal en la hornalla, ¿no? Pero cuando agarra metal lo siente frío, ¿sí? Porque el metal lo que hace es transmitir el calor y como nuestra nuestra habitación estaba a 20 grados, la cuchara estaba a 20 grados y nosotros estamos a 36 o 37, ¿sí? Que es nuestra temperatura corporal. Entonces cuando agarramos esa cucharita que es conductora del calor, nuestro calor corporal se está transfiriendo a la cucharita y la sentimos fría porque estamos perdiendo calor a través de la piel por medio de esa cucharita. Si nosotros agarramos otra cosa, como por ejemplo un tacho de helado vacío, ¿no? De telgopor, no lo vamos a sentir frío porque el telgopor no transmite el calor. Entonces la misma cosa, un tacho de helado vacío y una cucharita en la misma habitación a 20 grados, a uno lo vamos a sentir frío y al otro lo vamos a sentir caliente, pero eso no es la temperatura que tiene, sino cómo está manejándose el calor a través de nuestra piel con los objetos que están en esa habitación. ¿Sí? O sea, ahí confundimos la temperatura de los cuerpos con qué tan rápido transfieren en nuestro calor corporal o si no lo transfieren. Profe, si nuestro calor corporal es entre 36 y 37 grados, ¿por qué tenemos calor cuando la temperatura de ambiente es 36 o 37 grados? Ahí tendríamos que estar normales, ¿o no? Es muy buena pregunta, me encanta. Bueno, nosotros, ahora lo vamos a ver, pero somos sistemas termodinámicos, somos máquinas, o sea, podemos pensarnos como máquinas termodinámicas y una de las cosas que hacemos nosotros ingerimos alimentos, ¿sí? Y con eso vivimos, o sea, movemos las manos, hablamos, o sea, lo que tengamos que hacer. Nuestro cuerpo permanentemente está irradiando calor que es el desecho de ese, o sea, más allá de ir al baño de todo nuestro proceso de digestivo, lo que estamos haciendo es irradiar calor que es el resultado de ese proceso que hacemos, ¿sí? Cuando nosotros estamos en un ambiente de 36, incluso menos, de 30 grados, ya nos molesta porque nuestro cuerpo no está pudiendo irradiar para afuera este calor residual que tenemos de la combustión de los alimentos, ¿sí? O sea, nosotros ingerimos alimentos, hacemos un proceso y liberamos calor como parte de ese proceso, es como un desecho que tenemos nosotros, de la misma manera que un auto tira humo, ¿sí? O una locomotora hace una combustión y tira humo, nosotros también en nuestro cuerpo estamos irradiando calor cuando el medio no nos permite irradiar ese calor entonces nos sentimos mal porque nuestra máquina térmica no está pudiendo tirar calor al medio, ¿sí? Así que yo siempre digo a mí me encanta el verano pero ya cuando tu cuerpo no se siente bien porque no podés irradiar ese calor que necesita obviamente a nadie le va a gustar un día de 36 grados a menos que tenga no sé, una pileta al lado que es otra manera de irradiar calor, ¿no es cierto? cuando uno se moja y entonces en el cuerpo lo que hace el agua es evaporar el agua y esa agua que se está evaporando se está llevando calor corporal, ¿sí? Entonces cuando tenemos mucho calor y nos mojamos Eso también porque el aire no es un buen conductor de calor, ¿no? Claro, el aire no es un buen conductor de calor entonces nos va a estar cuando se vaya el agua nos va a estar llevando un poquito de nuestro calor corporal que estamos queriendo sacar al medio y el medio no nos está permitiendo. Bueno, entonces volviendo al concepto de temperatura lo que hacemos para medir temperatura es poner un termómetro tenemos que comparar como siempre hacemos cuando tenemos que medir algo comparar una magnitud con otra bueno, lo que hacemos es comparar cómo se comporta el líquido del termómetro en una escala y en contacto con lo que queremos medir la temperatura. El equilibrio térmico va a ser cuando las dos cosas estén en no se transfiera calor una a la otra ¿sí? Si yo quiero medir la temperatura de una pecera y pongo un termómetro el termómetro va a empezar a modificar su escala hasta que quede en una escala fija cuando está fija quiere decir que están en equilibrio termodinámico el termómetro no le está cediendo calor al medio y el agua no le está cediendo calor al termómetro entonces las dos cosas están a la misma temperatura y ahí puedo medir temperatura ¿sí? y bueno esto nos conduce a la ley cero a la ley cero de la termodinámica que parece algo muy tonto pero es lo que es que nos permite medir las temperaturas si tenemos dos sistemas en equilibrio con un tercero están en equilibrio térmico entre sí ¿qué quiere decir esto? si yo tengo el agua a 20 grados y no sé algo que está sumergido en el agua a 20 grados y esas dos cosas yo las mido con un termómetro que me dicen que están a 20 grados entre sí están a la misma temperatura ¿sí? o sea yo puedo medir una cosa y medir a otra y si las dos mediciones medieron lo mismo quiere decir que esas dos están en equilibrio térmico entre sí entonces lo que estamos haciendo es decir que el termómetro se mide a sí mismo ¿sí? y lo que estamos diciendo es que ese termómetro estamos comparándolo con algo que está afuera con lo cual el termómetro está en equilibrio térmico bueno de respecto a cómo se usa un termómetro tenemos varias escalas termométricas ustedes escucharon seguramente alguna película o algo que se manejan en Fahrenheit ¿sí? hay distintos sistemas sí eso generalmente en Estados Unidos se usa ¿no? la escala Fahrenheit en Estados Unidos en Inglaterra que tienen el mismo sistema horrible métrico y bueno hay un montón de problemas con esto porque uno tiene que hacer las conversiones bueno ahora las conversiones son medio automáticas pero cuando estamos hablando de grados Celsius estamos hablando del sistema internacional así que siempre es preferible usar el sistema internacional porque además es como más fácil de entender que a cero grado es el punto de congelación del agua y a cien grados es el punto de ebullición del agua entonces ya tenemos la escala fija en dos parámetros que son fáciles de observar ¿sí? de nuevo son fáciles de observar cuando estamos a la altura del mar si subimos a un altiplano o si nos vamos a una profundidad estos puntos de congelación del agua y de ebullición son diferentes pero bueno siempre nos estamos manejando en condiciones a nivel del mar la escala Fahrenheit se usa también un montón en un montón de países así que seguramente hay cosas que aparecen en Fahrenheit y bueno la conversión es muy sencilla es una escala nada más y la escala Kelvin es una escala derivada de la Celsius ¿sí? pero lo que tiene en cuenta es el cero absoluto o sea nosotros acá consideramos el cero del agua porque somos seres del agua o sea somos 80, no sé 75% de agua todas nuestras nuestras actividades tienen mucho que ver con el agua desde el agua que tomamos hasta cómo nos manejamos en el mundo tiene que ver con la dinámica del agua pero cuando estamos hablando de termodinámica hay una escala que es más útil para entender las escalas y es la escala absoluta que es el cero del universo ¿sí? o sea la menor temperatura posible a la cual puede llegar el universo es el cero absoluto porque la temperatura lo que nos está diciendo es la agitación térmica entre moléculas ¿sí? si yo tengo determinada agitación térmica voy a tener una temperatura si están más agitadas van a tener más temperatura y si van más lento voy a tener menos temperatura cuando esa agitación térmica se hace prácticamente cero ese es el cero de la escala de la escala Kelvin y la tercera ley de la termodinámica nos dice que nunca vamos a poder alcanzar el cero Kelvin lo que estamos diciendo es que esa agitación térmica nunca es absolutamente cero siempre o sea siempre tiene un gradito de más unos pocos Kelvin y de hecho hay un montón de gente que estudia laboratorios de bajas temperaturas los milikelvins estudian procesos que ocurren en los milikelvins como por ejemplo los superconductores y otros efectos de materiales a bajas temperaturas la termodinámica afecta un montón los materiales o sea las temperaturas a las cuales los materiales se encuentran varían un montón sus propiedades puede pasar un material de ser conductor a no conductor o semiconductor según la temperatura así que hay un montón de gente que estudia los materiales en particular los materiales a bajas temperaturas bueno y acá entramos en sólidos y bien estuvimos hablando recién de termodinámica en general de un modelo en general de gas también podemos aplicar todo lo que sea temperatura y diferentes diferencias de temperatura a la dilatación de los sólidos ¿ustedes vieron alguna vez las autopistas o por ejemplo las rutas las rutas por ahí no tanto pero las autopistas cuando tienen un pequeño levantamiento entre juntas que se hace como un a veces es súper peligroso una ruta hecha de cemento cuando se levantan un poquito las rutas ¿lo vieron eso? en caminos en calles eso se ve bastante debido a esa razón le ponen cada X cantidad de metro una raya hebrea claro fíjense ahí en el dibujo hay una vía hay una vía que tiene ahí una rayita negra que es justamente la junta o cuando ustedes quieren poner no sé mosaicos en el baño fíjense que no se ponen los mosaicos en el baño así pegaditos se deja como un huequito y en el medio se le pone masilla ¿sí? bueno es justamente por este tema de la dilatación de los sólidos en verano esto se va a expandir ¿sí? y en invierno se va a contraer entonces yo tengo que dejar que el material haga este juego porque si yo los pongo juntitos cuando se expanda y si acá yo tengo otro más se expande bueno esto para algún lado tiene que salir o sea yo me tengo que expandir me expando y empujo a mis compañeros ¿sí? y si me empujo a mis compañeros puedo estar en el caso de las vías hay vías que se curvan cuando están mal calculadas las juntas hay caminos que se rompen y al hacer esto después se terminan rompiendo acá y generan baches en los caminos y bueno en las casas se pueden caer los azulejos si ustedes pusieron las juntas mal hechas y las diferencias de temperatura del baño mismo de la ducha caliente o del frío del invierno hace que el juego de los mosaicos de los azulejos se terminen o partiendo o saliendo de la pared ¿cómo se estudia eso? a través de un coeficiente que se llama coeficiente de dilatación lo que voy a tener digamos como parámetro yo elijo una longitud que voy a llamar L0 y digo bueno conozco L0 a tal temperatura y esa temperatura la tomo como temperatura patrón por ejemplo tengo una viga de metal que mide un metro a 20 grados bueno ¿cuánto va a medir cuando la temperatura sea de 40 grados? es una pregunta bastante útil para cuando vos tenés que construir con eso porque si la viga se mueve se amplía demasiado en su longitud puede llegar a romper las cosas que estén al lado o si hay otra viga que se chanfleen se cambien la orientación que tengan en el caso de una vía es catastrófico porque digamos imagínense la vía del tren que tendría que ser lineal y de repente si se empieza a tratar de expandir no puede expandirse para arriba y se expande para el costado se puede llegar a descarrilar un tren o sea que es más peligroso aún en una vía de tren que en una carretera donde bueno te comiste un bache por ahí se puede pinchar una rueda pero ya en un tren entero es como muy complicado bueno este coeficiente de dilatación va a estar acompañado por la temperatura o sea que lo que yo voy a decir con ese coeficiente de dilatación es qué tan rápido se dilata o qué tanto se dilata o se contrae un material con los cambios de temperatura si yo lo que quiero hacer es una construcción de una casa o algo voy a tratar de que el coeficiente de dilatación sea lo más chiquitito posible para que cuando yo tenga grandes amplitudes de temperatura la longitud no me varía demasiado se les ocurre algún ejemplo que yo necesite lo contrario que necesite un coeficiente de dilatación que sea bastante grande no porque generalmente un coeficiente grande de dilatación lo que te produce que tenga más rotura por ejemplo algo que no sea construcción en una casa ya establecimos eso uno trataría de que todo mantenga su volumen si yo tengo algo una pared que va a crecer sonamos pero algo que no sea construcción es algo de lo cual acabamos de hablar en qué cosas me convendría que el coeficiente de dilatación sea grande o bueno hay materiales que lo tienen el freno de ascensor puede ser para qué algo más para que frene si se rosa elevando temperatura y frena no sé en realidad no sé cómo funciona el freno de ascensor pero me imagino algo así no tengo ni idea cómo funciona el freno de un ascensor pero bueno la respuesta es si quiero armar un termómetro gente porque lo que yo lo estoy viendo en el termómetro es mercurio el mercurio con la temperatura aumenta rápidamente su volumen y eso me permite medir la temperatura si yo adentro del termómetro meto otro material que no se dilata no lo voy a ver entonces yo para medir temperatura necesito materiales cuyo coeficiente de dilatación sea grande porque cuando yo varíe en un gradito esto me va a variar bastante la longitud entonces puedo decir ah, medí un grado ah, medí dos grados entonces si yo lo que quiero es medir temperatura voy a necesitar coeficientes de dilatación altos y lo mismo que decías del ejemplo del ascensor pero puede ser cualquier otra cosa si yo quiero no sé que a tal temperatura se dispare una estación de riego yo voy a poner un metal que cuando se aumenta la temperatura toque algo haga contacto y ese contacto me active una estación de riego entonces voy a necesitar que ese material se dilate y voy a tener que calcular según el coeficiente de dilatación cuando se va a disparar lo que quiero que dispara el riego o lo que sea así que no es que siempre tenemos que tratar del coeficiente de dilatación sea lo más chiquito posible si estoy construyendo sí obviamente si es una viga si es una vía de comunicación como una vía de tren o un camino o una autopista o una casa voy a tratar de que los coeficientes de dilatación sean los más chicos posibles pero hay otros casos en los que voy a necesitar un material con un alto coeficiente de dilatación y bueno análogamente si yo tengo de dilatación lineal o sea si tengo una regla que va a aumentar su longitud también puedo pensar en una placa que va a estar aumentando toda su área así como aumentó de costadito va a aumentar también para arriba y entonces va a aumentar el área total lo que hacemos es una simple multiplicación de los coeficientes de dilatación lineal y la trampita que hacemos es decir que el tercer término de este coeficiente lo vamos a barrer abajo de la alfombra lo volamos porque como el coeficiente de dilatación suele ser muy chiquitito por más que sea un material que dilate suele ser muy chiquitito este término es despreciable frente a este y entonces lo que yo digo es que de dilatación lineal va a ser con el alfa solo y cuando tenga dilatación superficial voy a usar dos alfa análogamente para cuando tenga el volumen voy a usar tres alfa es una aproximación en realidad para el volumen yo tendría más términos y si yo quiero hacer una cuenta más ajustada voy a tener que considerar esos términos pero como primera aproximación me quedo con esto que es más fácil de hacer la cuenta y me da una buena aproximación con no muchos decimales pero bastante buena bueno estos problemas de dilatación hay bastantes en la práctica yo lo que les aconsejo es que hagan uno por ahí vamos a hacer alguno de ejemplo pero no es un tema central en la materia esto se los digo porque son de la misma manera cuando estudiábamos este bueno ahora por ejemplo elasticidad el módulo de yang y todo eso yo les dije cuando tengan materias de materiales propias de la carrera los van a ver en profundidad esto es lo mismo hay dos o tres problemitas para hacer pero es un tema que yo por lo menos no lo voy a tomar es algo que ustedes tienen que conocer que existe con que hagan un problema ya está ya entendieron la dinámica cómo es esto después cuando tengan otra materia específica de la carrera que necesitan de dilatación lo van a ver muchísimo mejor detalle y con más ejemplos bueno vamos a hablar un poquito entonces sobre el tema de el calor y la temperatura que estuvimos ya conversando algo de eso pero un poco más en específico cuando hablamos de aumento de la temperatura vamos a estar hablando de aumento de la energía interna o sea de la agitación térmica de las modeles curas eso es lo que estamos hablando cuando decimos temperatura en cambio cuando hablamos de calor vamos a estar hablando de un proceso de transferencia puede ser que yo esté irradiando hacia afuera o que el afuera esté irradiando hacia mí en el caso de un cuerpo que un cuerpo esté irradiando calor hacia el medio o que el medio esté haciéndole entrar calor a nuestro sistema entonces bueno esa distinción entre calor y temperatura obviamente el lenguaje de la calle hace calor quiere decir que la temperatura es alta sin embargo para la física estos dos conceptos si bien están relacionados no son iguales uno es una transferencia energética y lo otro es una medida de la energía interna son dos cosas diferentes ahora ¿cómo se relacionan entre sí? bueno se relacionan un montón cuando hablamos de calor es una energía que está fluyendo por ejemplo en el ejemplo que dábamos hoy de la taza con las manos bueno si yo tengo una taza de café caliente el calor va a ser la energía que fluye a través de la pared de la taza hacia mi piel esa transferencia de energía calórica es el calor y no es una nueva forma de energía pero sí es una transferencia entre nuestro sistema y el medio en este caso entonces bueno podemos pensar en dos maneras de relacionar el calor y la temperatura una es a través de la capacidad calorífica que va a ser qué cantidad de calor va a transmitir un determinado cuerpo con un delta T acá el delta T de abajo es una diferencia entre temperaturas a eso lo vamos a llamar capacidad calorífica y otra manera de pensar una manera de relacionar el calor con las variables de un sistema es a través del calor específico el calor específico me va a decir cuál es la capacidad calorífica por unidad de masa o sea por unidad de materia estas dos las vamos a ver dentro del primer principio que vamos a ver a continuación entonces bueno podemos hablar de un equivalente mecánico del calor la primera persona que se puso a estudiar esto que fue Joule lo que se inventó fue una maquinita donde acá nosotros tenemos como unas paletas imagínense como si fueran las paletitas de qué sé yo de una lancha o algo por el estilo pero son unas paletas donde esto está girando en este sentido hoy justo elegí el violeta que no se ve y a medida que yo dejo caer estos pesos estos pesos van a ir cayendo para acá van a ir cayendo así entonces qué va a pasar cuando esto cae qué hay acá una altura diferente y eso qué me varía relación enlo con la mecánica que veníamos viendo si yo tengo una masa que está bajando de altura qué está pasando con su energía la energía potencial la energía potencial qué pasa y en el caso que está bajando disminuye y en el que está subiendo aumento perfecto entonces bueno vamos a suponer que si esto bajó a velocidad constante si esto se mantuvo a velocidad constante o sea que la energía cinética no varió pero si valió su energía potencial esta está bajando su energía potencial y sin embargo como está relacionado por medio de esta soga con esto está revolviendo este líquido está generando acá una turbulencia una agitación que se traduce en un cambio de temperatura esta equivalencia entre lo que es la mecánica o sea la variación de energía mecánica la variación de energía potencial en este caso pero podría ser que yo esté haciendo un trabajo mecánico acá puedo agarrar esta manivela y empezar a hacer esto esto es un trabajo mecánico lo estoy convirtiendo por medio de estas paletitas en estas moleculitas que estaban acá tranquilas y tomando sol de repente se están agitando y al agitarse y chocarse unas contra otras están produciendo aumento de temperatura están produciendo un aumento de energía interna bueno entonces a esto se le llama equivalente mecánico del calor y por lo general lo que vamos a estar diciendo es que una de las cosas que podemos pensar es que a través de la proporcionalidad del agua o sea nosotros para muchas cosas tomamos como parámetro el agua decimos que eso se va a mover digamos la cantidad de grados que aumenta está relacionado con la cantidad de joules que tiene como agitación térmica entonces esa constante de proporcionalidad es de 4,186 joules sobre gramo grado centígrado lo que estoy diciendo es que con esa cantidad de joules con esos cuatro y pico de joules un gramo de agua aumenta un grado centígrado esa es una una constante que nos va a servir para un montón de cosas entonces bueno vamos a definir trabajo tomamos la definición clásica de trabajo la que veníamos viendo desde antes una fuerza que está actuando sea en una larga o en una distancia y convertimos esta fuerza en presión por área se acuerdan que nosotros podíamos decir que la presión es igual a una fuerza sobre área bueno lo que hago es decir paso el área para acá y me queda presión por área esa presión por área a su vez tomo este pedacito de acá y digo bueno pero área por diferencial de x es un diferencial de volumen y entonces convierto la definición que yo tenía la original de trabajo la convierto en una que me relaciona dos sistemas dos perdón me relaciona dos variables que son la presión y el volumen que son variables termodinámicas o sea que con este simple pase de variables yo puedo analizar el trabajo que se realiza sobre un sistema entonces si yo cambio ese volumen voy a estar variando la presión de alguna manera y ahí de eso puedo pensar en un trabajo que se hace sobre el sistema o del sistema hacia el medio bueno entonces si tengo que pensar en un proceso puedo pensar por ejemplo en un proceso a presión constante un proceso a presión constante sería por ejemplo si yo tengo un tachito que tiene una tapa móvil entonces yo puedo variar el volumen sin variar la presión eso sería un proceso a presión constante esta presión como es constante la puedo sacar de la integral y me va a quedar que el proceso de ese trabajo es simplemente P por delta de volumen en cambio en un proceso isocórico donde el volumen no cambia o sea si yo tengo un proceso puedo estar aumentando la temperatura pero el volumen no cambia el volumen yo lo mantengo como si fuera con un tupper hermético si yo no tengo una diferencia de volumen el trabajo va a ser cero esto es como para dar un par de ejemplos esto lo vamos a ver con mucho más detalle en otra clase entonces vamos a pensar que qué es el trabajo se acuerdan que antes nosotros el gráfico que teníamos era de fuerza versus distancia nosotros teníamos un eje acá que era fuerza y un eje acá que era el x y entonces cuando nosotros decíamos una fuerza decíamos que el trabajo de esta fuerza era todo lo que estaba bajo el área de la curva bueno acá nos va a pasar exactamente lo mismo pero lo que vamos a tener es un gráfico de presión y volumen y lo que vamos a decir de la misma manera que decíamos antes con la integral de la fuerza y la distancia que si nosotros calculamos la integral para este lado va a ser un trabajo positivo y en cambio si estamos recorriendo para el otro lado va a ser un trabajo negativo esto sale de la definición de trabajo la integral entre un estado 1 y un estado 2 en este caso de una presión por un delta b si este estado 1 y el estado 2 yo los recorro de un volumen mayor a un volumen menor el trabajo va a ser negativo en cambio si yo recorro por el otro lado de un volumen menor a uno mayor el trabajo va a ser positivo entonces simplemente yo lo que tengo que fijarme es en cómo es el volumen si esto se está expandiendo o si se está contrayendo para saber cómo es el trabajo y la otra cosa que me tengo que fijar es en la energía interna o sea lo que estoy relacionando cuando yo comprimo un sistema o lo expando lo que sea va a haber cambios en la energía interna y la energía interna obviamente tiene un montón de componentes adentro que son la cinética la potencial y la química que las metemos adentro de la misma bolsa o sea todo ese conjunto de cosas lo llamamos energía interna y vamos a pensarlo como una misma cosa pero en realidad son muchos procesos juntos entonces llegamos por fin al primer principio de la termodinámica lo que voy a decir es que si yo tengo un sistema al cual yo le dejarse una presión o le cambio el volumen o le cambio la temperatura y voy a cambiar de un estado I a un estado F estas variables termodinámicas van a estar entrando en juego con las energías o sea que los procesos como son la transferencia de calor y el trabajo que se hace sobre el sistema o del sistema hacia el medio van a estar cambiando su energía interna entonces entonces yo puedo pensar que puedo recorrer de un estado inicial a un estado final por ejemplo vamos a poner acá un ejemplo esto podría ser un litro y esto podría ser tres litros estamos hablando de volúmenes y esta presión podría ser por ejemplo una atmósfera y esta de acá podría ser tres atmósferas entonces el proceso por el cual yo voy de un estado inicial que estoy acá a un estado final puede ser diferente puedo decir bueno primero le aumento la presión hasta llegar a este punto y después lo dejo que se expanda hasta llegar al punto final se expanda el volumen ¿cierto? o puedo decir bueno voy por abajo primero lo dejo que se expanda y después le aumento la presión y puedo llegar al mismo estado final por supuesto estos distintos caminos ¿qué les parece que va a tener diferente? si yo estoy recorriendo tres curvas diferentes voy recorriendo esto estoy recorriendo esto y estoy recorriendo por ejemplo por acá ¿qué va a variar en esos tres procesos? según lo que acabamos de ver ¿la energía puede ser? la energía sí y de lo que acabamos de ver de la definición ¿qué otro parámetro que está relacionado con la energía? el trabajo el trabajo porque fíjense que el trabajo de la curva violeta es este mientras que el trabajo de la curva rosa es más grande y el trabajo de la curva naranja es todavía más grande así que va a depender del camino que yo recorra cómo van a ser los diferentes trabajos y bueno ¿cómo se relacionan estas tres cosas? la cantidad de Q-W no cambia eso es lo que me está diciendo la primera ley de la termodinámica el primer principio y que solo depende de los estados inicial y final o sea que si yo tengo un estado inicial y un final esta variación entre estado inicial y final de Q-W no va a variar y hay una función que los relaciona que es la energía interna este es el primer principio lo que yo estoy diciendo con esto es que si yo le hago un trabajo al sistema el trabajo puede ser una expansión el volumen una compresión o le transfiero energía o el sistema está transfiriendo energía hacia el medio lo que voy a tener es una variación de energía interna estos dos son procesos o sea que siempre voy a decir el trabajo entre I y F o la energía el calor entre I y F o entre 1 y 2 o entre A y B siempre entre dos puntos y lo que voy a decir acá esto de acá es una variación de energía entonces yo tengo un proceso que ocurre entre dos puntos me va a producir una variación de energía yo sí puedo decir que hay una energía de un punto lo que no puedo decir nunca es el trabajo de un punto esto no tiene ningún sentido porque yo para definir trabajo o para definir calor tengo que hablar de un proceso de un lugar a otro en cambio para hablar de energía puedo hablar de la energía de un punto bueno con este primer principio vamos a estar trabajando hoy a la tarde y lo vamos a seguir viendo a lo largo de las clases que quedan entonces bueno si tengo un proceso cíclico en el primer principio de la termodinámica lo que me dice vamos a volver a anotarlo por acá nos dice que el delta U es igual a Q menos W ahora este delta U lo que me dice es que yo tengo un estado inicial y un final en un proceso cíclico lo que estoy diciendo es que yo me fui hasta un estado y volví y como volví y el inicio y el final son iguales el delta U va a ser igual a cero por lo cual por este primer principio si delta U es igual a cero y esto a su vez es Q menos W entonces tengo que el trabajo va a ser igual al calor así que si yo vuelvo a un mismo punto puedo saber sabiendo digamos el trabajo cuánto fue el calor transferido o lo que sea hay una relación entre ellos dos directas bueno esto quiero si todavía están un poquito lúcidos quiero que abran los ojos en este momento y digan a ver vamos a prestar atención a esto ustedes en distintos libros van a tener distintos tratamientos sobre la convención de signos del trabajo para el primer principio quiero que esto tengan muchísimo cuidado la convención de signos en algunos libros lo que dicen es que cuando yo tengo el calor sobre el sistema o sea yo estoy calentando el sistema por ejemplo no sé tengo una cosa y yo le pongo abajo una llamita y le estoy calentando el sistema cuando este calor entra al sistema es positivo y cuando el trabajo entra al sistema es negativo entonces uno pensaría que por qué tienen distintos signos si son procesos parecidos hay cosas que están entrando que están saliendo bueno nuestra convención de signos que tiene que ver con este signo menos que está acá está pensado en función de las máquinas térmicas si nosotros lo pensamos en función del balance energético tendríamos que poner positivo lo que entra y negativo lo que sale punto en algunos libros lo tratan de esa manera y es una manera de pensar quizás física ¿sí? nuestra convención tiene que ver con la manera más ingenieril de pensar las cosas que es ¿para qué me sirve esto? y yo lo que tengo que pensar es que bueno tengo una locomotora ¿sí? donde acá yo tengo una máquina térmica que me está moviendo las ruedas de la locomotora y yo lo que quiero es conseguir que la locomotora trabaje ¿sí? o sea que el sistema que yo estoy teniendo acá saque trabajo ¿sí? entonces a este trabajo que está saliendo del sistema a este trabajo que está saliendo del sistema lo voy a considerar positivo por el contrario yo acá a esto le pongo una leña ¿sí? y lo estoy calentando y voy a considerar que el calor que entra al sistema lo voy a considerar positivo ¿se entiende la idea? ¿por qué lo que yo estoy considerando positivo y negativo es de esta manera? es una convención de signos yo decido que esto es positivo y esto es negativo y por eso aparece este signo en la ecuación del primer principio en algunos libros esta misma ecuación la van a ver como delta U igual a Q más W porque lo que están pensando es que todo lo que entra tiene un signo y todo lo que sale tiene otro signo nuestra convención de signos tiene que ver con un criterio de ingeniería que es el calor que yo meto que es el que yo le presto atención porque yo estoy calentando algo va a ser positivo y el trabajo que yo consiga o sea el que la máquina me da a mí el trabajo que sale de la máquina hacia el medio es el que lo considero positivo ¿está bien? bueno esto de nuevo lo vamos a volver a ver muchas veces pero es como para que tengan en cuenta si la bibliografía tiene un signo diferente es porque está considerando otra convención de signos las cuentas dan igual pero hay que tener cuidado con qué es menos y qué es más ¿sí? profe decime esto entonces se podría pensar como que el trabajo sería el resultado de vos dijiste en este ejemplo que al entregarle calor a algo el resultado digamos vendría a ser de de esto que le estoy aplicando el calor va a ser el trabajo que también va a ser positivo ¿no? sería eso voy a hacer un dibujito mucho más simple yo le estoy entregando calor ¿sí? tengo un puerito acá y le estoy entregando calor a mi sistema acá el calor entra este sistema a su vez lo que hace es expandirse ¿sí? entonces lo que está sucediendo es que está sacando trabajo ¿sí? entonces a esta entrada de calor a esta entrada Q la considero positiva y a este trabajo que sale lo considero positivo eso es lo que estoy diciendo no sé si quedó claro ah está bien perfecto sí sí bueno es lo que quiero conseguir ¿no? yo pongo algo y lo que quiero conseguir lo considero positivo bueno este sería el breve resumen de lo de hoy ¿sí? esta es la primera parte de cuatro hoy lo que vimos fue dilatación un poco de las definiciones de capacidad calorífica y calor específico el equivalente mecánico de calor y la definición de trabajo y de primer principio con esto creo que pueden hacer toda la clase siete si no me equivoco y bueno les recomiendo ya que empiecen a preguntar de los temas anteriores ¿sí? que ustedes empiecen a repasar y completar las prácticas viejas no importa que sean de no sé cuerpo rígido ¿sí? o que estén atrasados con ondas o que estén atrasados con qué sé yo qué pregunten lo que sea ¿sí? o sea cuando Cami y los chicos les expliquen algún problema del día de hoy seguramente van a dejar un espacio para que ustedes pregunten y ahí pueden preguntar lo que quieran así que bueno de mi parte esto es todo por hoy nos vamos a estar viendo el jueves ya sé que les debo un montón de videos atrasados y prometo ponerme al día con los videos que tengo que subir los dejo por hoy y nos estamos viendo el jueves dale bárbaro profe ¡Gracias!